Joe Gosen ataca a Ryan García de no prepararse para su pelea con Yerbonta Davis El entrenador de Ryan García afirma que Ryan no entrenó como debía para esa pelea Y es que recientemente vimos que Yerbonta Davis y Ryan García pelearon Y pues Yerbonta se llevó la victoria por la vía del cloroformo, por la vía del knockout en el séptimo round A pesar de eso, aunque en un inicio Ryan García aseguró que había hecho un gran campamento Recientemente Joe Gosen criticó a Ryan García de no prepararse como debía En las propias palabras de Joe Gosen, quien es el actual entrenador de Ryan García Aseguró que el Méxicoamericano no entrenó como debía Es decir, en pocas ocasiones estuvo en su gimnasio para trabajar Un plan para poder hacerle frente a Yerbonta Davis Fue a través de una entrevista que realizó Joe Gosen Donde expuso a Ryan García y reveló que simplemente quiso hacer su propio campamento Y lo buscaba a él para asesorarlo Algo que al final lo terminó perjudicando demasiado en la pelea Joe Gosen asegura que Ryan García no le importa prepararse como debía Joe Gosen reveló que Ryan García solo se deja guiar por sus emociones y pensamientos Algo que al final como entrenador solo le quedó adaptarse y seguir la propia estrategia Que le impuso Ryan García todo el tiempo De este modo Joe Gosen dejó entrever que Ryan García no le importa prepararse como debía Y solo buscaba complacerse mentalmente pues de haber entrenado bajo las enseñanzas De su entrenador al 100% tal vez hubiera conseguido un resultado distinto En este caso Joe Gosen criticó a Ryan García de no seguir sus órdenes De no obedecerlo De no tener un plan de pelea De no estar al 100% en el campamento De entrenar cuando él quisiera Y de que en este caso el plan de pelea se lo inventó Ryan García Su estrategia solo la sabía Ryan García En este caso Joe Gosen no le implementó un plan de pelea al 100% Porque nunca puso de su parte Ryan García Simplemente Ryan García iba a entrenar en algunas ocasiones Por lo cual Joe Gosen lo criticó fuertemente Pues el haber entrenado al 100% con un plan de pelea bien elaborado Tal vez hubiera sido un resultado distinto Y haber un tal vez porque si era una verdad que Jerbonta Davis pues le tenía un gran margen de experiencia y de habilidades Pero tal vez hubiéramos visto una pelea distinta